Hola, mi girl. Por cierto, baby. Buencito. Superiority. Sammy. Louie. A las 13 va pa'l beauty. A las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty. Viste de Cristian Dior. Activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y tambien se me te piki. Se na bella con afriki ton afriki freaky. En media se baie a dita a mi tibi.